Oh, 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 oh Bustis, oh, da, vi, cha, hey Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Alguien carro, motoras y limusina Llega su tanque de adrenalina Cuando escucha la gasolina, cuando escucha la gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Pa' que yo soy donde mejore, no te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le hagas Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le hagas Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Me domina, alguien en carro, motora y limosina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina. Aquí yo soy donde mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va para la cata de estos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Suma de mamo pa' que mi gata prenda los motores, suma de mamo pa' que mi gata prenda los motores, suma de mamo pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te lejas llevar Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Oh, who's this? Oh, who's this? Da, vi, cha, hey Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te lejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde ni un pari de marquesina, se acirca la tapa a la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, ángel, carro, motoras y limosina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. Yo, aquí yo soy donde mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores, esto va pa' la gata de estos colores. Pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te leas a llevar Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina